Quisiera suplicarte que nunca me abandones Quisiera que mi vida sea tuya mi señor Añelo estar contigo Añelo estar contigo Padre mío que me ayude Por favor No ve que estoy aquí humillado ante ti Mírame Las lágrimas que brotan de mis ojos Es por mi culpa Quizás yo no he sido fiel Por eso estoy señor aquí Llorando Yo quiero suplicarte Que nunca me abandones Yo quiero que mi vida Sea tuya mi señor Añelo estar contigo Contigo para siempre Yo quiero que mi vida Sea tuya mi señor Oh O O O O O O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!